Hasta un 5% de los trabajadores del ramo turístico de Acapulco, agremiados a la Confederación de Trabajadores de México, han emigrado a otros estados en busca de oportunidades de empleo tras el paso del huracán Otis, reveló Rodolfo Escobar Ávila, secretario general de la CTM en el estado de Guerrero. Fue un 5% de compañeros, unos a Cancún, otros a Puerto Vallarta, unos a la Riviera Nayarit y otros se fueron a Cabos, sí, de compañeros, sí. Eso del 5% de un total, ¿de cuántos son en números? De 5 mil trabajadores. El líder sindical confió en que los empresarios hoteleros y restauranteros se mantengan fuertes para reabrir sus puertas y así conservar más fuentes de empleo. Se fueron unos compañeros de Mundo Imperial, se fueron compañeros de Dreams, se fueron compañeros de varios hoteles, ya mañana van a abrir unos hoteles, va a abrir el Hotel de Ritz, va a abrir el Emporio. Para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.